Una emoción tremenda porque anoche la verdad no dormí toda la noche pensando hoy y bueno, nos tocó un día horrible, pero bueno, creo que por otro lado deben ser bendiciones de Dios para que muchas más familias puedan llegar a concretar esto, ¿no? Tener la casa propia. 24 hoy, 25 muy pronto, nos dijeron, en un mes. En un mes aproximadamente, otras 25 más y no nos olvidemos que tenemos que seguir construyendo 49 más. Así que son 97 viviendas que prontamente tendrán dueño, ¿no? ¿La gente se acerca a gente sin vivienda para conocer, para interiorizarse, para ver si tienen también alguna posibilidad? Sí, realmente se acerca muchísimo a la gente, es más, hemos concretado hace dos semanas la compra de otro previo de 48 terrenos. Así que bueno, estamos felices por eso porque hay 48 familias que ya son propietarias de un terreno. ¿Arrancaron una vez como para no terminar nunca? Y parece que no vamos a terminar nunca, mientras haya esta problemática que realmente el problema de la vivienda en Tandil, como en todo el país, como lo decía el Ministro de Infraestructura recién, realmente va a haber esto, que seguir ayudando para que las familias tengan su propia casa. Cache, pudieron, como para terminar, ¿pudieron trabajar bien con el Instituto de la Vivienda, con la empresa? ¿Se dio un trabajo asaitado? Sí, realmente trabajamos muy bien tanto con el IPB como con la empresa, que no hemos tenido, con la empresa al contrario, ni un inconveniente, ha tratado de solucionar todo. Y bueno, con el IPB ustedes recordarán que había algunos meses que tuvieron retrasados los certificados, pero que salió todo y gracias a Dios estamos pudiendo terminar las viviendas, como verán. Bueno, así que disfrutando este momento, compartiéndolo con tantas familias. Sí, feliz, feliz, y compartiéndolo con toda la familia que se lo merecen realmente, porque han hecho muchos, muchos, muchos sacrificios realmente.